Las fuerzas de élite iraquíes retomaron el viernes la ofensiva contra la ciudad de Mosul, último bastión del grupo yigadista Estado Islámico en Irak. Las tropas entraron por primera vez en los barrios del este de Mosul hace una semana, pero encontraron una feroz resistencia del Estado Islámico, por lo que habían decidido consolidar sus posiciones en la periferia antes de seguir avanzando. Según estimaciones de Estados Unidos, entre 3.000 y 5.000 yigadistas estarían atrincherados en Mosul. Desde el inicio de la ofensiva antiyigadista el 17 de octubre, solo las fuerzas de élite iraquíes consiguieron penetrar Mosul. Se estima que unas 47.000 personas han escapado de la ciudad a causa de los combates. La ONU denunció en tanto que el Estado Islámico ejecutó durante la semana al menos 60 civiles en Mosul y sus alrededores, acusándolos de traición. Sus cuerpos fueron colgados de los postes eléctricos. Añadió que hay también información sobre el uso de armas químicas por parte de los yigadistas. Ante las atrocidades denunciadas, el alto comisionado Saeed Raad al-Hussein pidió el viernes la intervención de la Corte Penal Internacional.